Luz Marina Carrillo, directora de Funidet, cuenta su historia de vida y cómo superó el diagnóstico de conducta suicida. Una crisis de depresión muy fuerte a raíz de que mi esposo quería separarse, entonces me llegaron una cantidad de síntomas que no sabía que era, vómito, náuseas, migraña, tenía taquicardia, vértigo, pánico, ansiedad, angustia, desespero, desmotivación, aburrimiento. Entonces ahí fue cuando me di cuenta de que nadie podía hacer nada por mí y un psiquiatra me dijo que me iba a quedar así el resto de mi vida, estando yo en plena crisis. Entonces pues yo dije no, yo no me voy a quedar así el resto de mi vida, yo prefiero matarme. Y entonces ahí fue cuando pensé en lanzarme al vacío, pero pues ahí en ese momento sucedió algo y entonces finalmente no lo hice. Yo ya empecé pues a mejorarme con las terapias, haciendo actividad física, haciendo ejercicio, estando activa, trabajando el área espiritual. Todo eso unido me ayudó para yo poder salir de la depresión. Más o menos en mes y medio yo empecé ya, yo ya estaba recuperada sin ningún síntoma, estaba muy bien. Entonces ahí fue cuando decidí montar una fundación donde se pudiera ayudar a la gente que también está sufriendo de eso, personas de escasos recursos que pudieran, que no tengan acceso a EPS o que no tengan acceso a terapias psicológicas. Entonces ahí les hemos colaborado con terapias, con talleres, con grupos de apoyo. Mucha gente llega aquí con ideación suicida como último recurso para poderse recuperar. Entonces pues la gente como ve que yo pasé por eso, entonces sienten como una última esperanza de que sí pueden salir adelante. Saber que uno puede tener recaídas por cualquier evento que de pronto pueda suceder, que lo afecte a uno. Entonces uno puede tener una crisis, pero pues uno ya tiene las herramientas para poder salir adelante. Entonces pues eso ya le ayuda a uno a entender que uno puede salir de ellas y que puede volver a estar normal.